Gracias. Hace unos 70 años George Kennan una estratega norteamericana muy importante dijo de forma muy contundente acerca de la estrategia norteamericana lo realizado hasta ahora dijo Estados Unidos tiene el 6% de la población y el 50% de la riqueza nuestra tarea en el periodo venidero es mantener esta posición de disparidades no debemos engañarnos el altruismo el bienestar del mundo no es nuestro objetivo unas décadas más adelante James Baker ministro del Bush padre dijo negociando en el 89 con Gorbachev la OTAN no avanzará un metro más hacia Rusia y vemos como Rusia actualmente está totalmente cercana con la OTAN en su umbral y desembocando en unos conflictos peligrosos la guerra contra Yugoslavia la guerra en Yugoslavia humanitaria evidentemente fue el principio Javier Solana secretario general de la OTAN sacó las conclusiones y la elección la experiencia de la ex Yugoslavia será la base de la futura experiencia de la OTAN quiero recordar que en esta guerra la embajada de China fue por supuesto por error bombardeada y esto demostraba que la OTAN se estaba convirtiendo en la el ejército de las multinacionales desde entonces tenemos una guerra hemos tenido una guerra en Europa y Yugoslavia en Asia y otra en África Libia con la OTAN moviéndose también por las costas venezolanas Vizinski es el hombre que dijo si queremos mantenernos como única superpotencia debemos dividir a los vasallos e impedir que se se organizen en alianzas regionales para ello la OTAN tiene dos métodos directo e indirecto guerra directa no siempre muy buena Afganistán Irak guerra indirecta con un soft power poder blando y Vizinski también fue un modelo porque organizó la caída del gobierno de izquierda en Afganistán por parte de Bin Laden Bin Laden atrajo a Rusia en su Vietnam Afganistán con lo cual se utilizó esto en Bosnia en Kosovo en el Cáucaso en contra de Rusia en Ucrania en Libia estuve allí durante los bombardeos y se pretendía derrocar a Kadhafi y acceder a la maravillosa democracia que conocemos actualmente con lo cual la única posibilidad era alianza con Al Qaeda y era la única alianza posible Al Qaeda en Libia y en Siria Al Qaeda una vez más e incluso el ministro de asuntos exteriores francés dijo Al Qaeda está haciendo un trabajo estupendo en Siria repito está haciendo un trabajo estupendo en Siria esto es lo que dijo y en Bruselas y en París también porque son responsables de los atentados aquí Clinton lo ha reconocido sí hemos reconocido hemos creado un Al Qaeda hemos contribuido a la creación de Estado Islámico una un ejército inoficial para desatar el caos para realizar el programa de Brzezinski mantengámonos como única superpotencia bien como puede ser como es posible que jóvenes de 18 20 22 años piensen en lugar de el futuro fútbol viajar amor no quieren matarse y matar a un máximo de gente posible suicidarse y matar a tanta gente gente nacida aquí aquí en Bélgica en Francia y piensan en qué en suicidio por supuesto hay un vínculo muy claro con la política neoliberal antisocial organizada en este edificio en estas instituciones aquí en Bruselas para que esta gente sea pobre desempleada que los jóvenes inmigrantes de Bruselas París y otras urbes víctimas de discriminación de paro se vean abocadas a la única posibilidad el suicidio y la utilizan estamos aquí en el centro de la democracia así lo dicen los aliados Israel el estado islámico racistas de Ucrania descendientes de los nazis narcotraficantes de Colombia etcétera estos son los instrumentos de los derechos humanos y de las democracias para vender este tipo de acciones criminales asesinas venderlas como una guerra humanitaria pues se necesita mucho mucho marketing sí que lo tienen porque al igual que se vende un coche se puede vender una guerra con unos cuantos principios unos cinco los cinco principios de la propaganda de guerra en primer lugar intereses es una guerra para democracia a las mujeres para proteger a las minorías y lo que más vende en contra del terrorismo en segundo lugar ocultar la historia ocultar lo que ha hecho el colonialismo a los pueblos en tercer lugar demonizar diabolizar al enemigo es un enorme es un enorme peligro en cuarto lugar ayudamos a las víctimas y quinto principio monopolizar impedir el debate controlar a los medios de comunicación estos cinco principios de guerra se aplican en todos los casos y hay que decirlo para educar a los jóvenes para que sepan cómo se les miente desde los medios de comunicación para vender guerras mi último comentario cómo puede ser que en un mundo en el que se organiza una guerra al año que se puede tender hacia una crisis mundial otra vez estamos muy cerca del 39 estamos aplazando este hito cómo puede ser que en este tipo de mundo tan peligroso el movimiento antibélico haya desaparecido se haya esfumado éramos millones en contra de la guerra en irak etcétera y nadie en contra de la guerra en libia qué ha pasado debemos analizar esto juntos la izquierda no hablo sólo de la socialdemocracia también me refiero a los que se auto denominan la izquierda de la izquierda cómo puede ser que simplemente reflejen se hagan eco de los de lo que sale en los medios de comunicación qué ha pasado con esta mentalidad somos la solución occidente no no somos el problema somos el problema en este país le hacemos muy difícil a un joven que pueda desarrollar una vida decente somos el problema tenemos que analizar en la izquierda esta copia que hacemos de la marketing de la OTAN si uno critica la guerra le ponen el sanbenito en marchamo la etiqueta de conspiracionista se ha mencionado aquí si queremos construir una alternativa en las políticas nacionales neutra pacífica solidaria con el sur y el desarrollo la primera batalla es la de la información y del debate hay que construir un auténtico debate para los jóvenes en todas las partes de este mundo para debatir lo que ven en la tele para oponer las versiones mediáticas yo tengo aquí unos compañeros jóvenes de investigación de bélgica que intentan sacar a diario información que aporta al joven perdón a los ciudadanos las noticias porque las cosas cambiarán si no cambiarán aquí en el parlamento no cambiarán en las escuelas en los clubes de jóvenes en los cambios de mentalidad aquí los tenéis a la derecha estos simpáticos jóvenes y publican libros folletos prestad atención porque necesitamos traducir estos libros a otros idiomas y nos interesa publicar estos libros porque el intercambio de informaciones de enorme importancia aquí Rusia hace una nueva guerra fría Estados Unidos y terrorismo y antes la conquista de Kosovo prototipo de la globalización desgraciadamente es lo que ha ocurrido os pido de forma urgente si queremos de verdad luchar juntos para un mundo más bonito más pacífico mejor para nuestros niños os pido que establezcamos una buena cooperación a este nivel a nivel de información si queremos la paz tenemos que basarnos tenemos que construir con ladrillos de información gracias 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 por ver el video.